Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué deben de saber en estos momentos los acuarios? ¿En qué forma los vais a guiar en estos momentos? Y que es importante que sepan. Vamos a ver, acuario. Vuestros ángeles de la guarda, ¿qué quieren que sepáis en estos momentos? Y vamos a ver en el fondo de la baraja lo que hay. Bueno, estáis en un momento de total libertad. Bueno, en ocasiones pues quizás os encontráis o al menos sentís esa energía vosotros o vosotras. Como que os pusieran obstáculos o trabas en el camino a la hora de realizar aquello que queréis. Tenéis que tener muy claro sobre todo que todo se trata de una ilusión. Que os liberéis de esos sentimientos o pensamientos. Que eliminéis sobre todo esos obstáculos por los cuales estéis obsesionados o obsesionadas. Y elijáis otros caminos. Rehacen sobre todo deshaceros de cualquier pensamiento negativo en estos momentos. Y que estudiéis todas las posibilidades y todas las formas, digamos, todas las posibilidades que se os ofrecen en estos momentos. Porque estáis en un momento también de elegir vuestra libertad y de elegir también esas decisiones importantes que queréis tomar en vuestras vidas para vosotros o vosotras. Estáis en un momento donde os vais a dejar guiar sobre todo por todo aquello que os apasiona. Para hacer todo aquello que os gusta. Y tenéis que tener la confianza en vosotros mismos y que tenéis esas actitudes y talentos para llevarlo a cabo también. Vais a ampliar vuestros conocimientos, posiblemente muchos de vosotros, pues volviendo a lo que son los estudios. Siguiendo los consejos también de un mentor o rodeando de personas que compartan las mismas ideas con vosotros. Estáis en un momento donde podéis dar sobre todo mucha libertad a vuestra creatividad. O la estáis dando ya esa libertad, sobre todo para crear cosas pues muy importantes también para vosotros y en vuestras vidas también. Y tenéis también esa libertad para ir creando todo aquello que queráis. La prosperidad en vuestras vidas, pero sobre todo la prosperidad en lo sentimental para muchos y muchas de vosotras. Sobre todo para los que estéis en pareja ya, la relación amorosa se va a ver más reforzada. Una amistad también, puede ser también con la que tengáis con vuestra pareja, pero también una amistad reforzada por un entendimiento perfecto a nivel espiritual. Pues digamos que al igual que una relación de pareja, pues esa amistad también en la relación de pareja se va a ver también reforzada. Donde hay un respeto mutuo, comprensión del otro y sobre todo no vais a renunciar a una relación difícil. Por el contrario, estáis en el momento de mantener la esperanza porque todo termina arreglándose. Por lo tanto, si alguno de vosotros o vosotras estáis pasando por un momento complicado lo que es lo sentimental, ya os están diciendo que mantengáis esa esperanza, sobre todo porque todo termina arreglándose. De todas maneras, aquí os están diciendo que lo que es los sentimientos está todo muy reforzado. Hay buenas bases en la relación de pareja. Y hay una situación del pasado o acontecimientos del pasado que habéis vivido que digamos que debéis de dejar atrás. Va a ser un auténtico desafío para vosotros o vosotras, pero eso también os va a ayudar a liberaros también. Vuestros ángeles de la guarda os van a ayudar sobre todo a que os libréis de ese pasado, sobre todo en alguna forma que no sea tan pesado para vosotros o vosotras. Y un final pues siempre va a anunciar un nuevo comienzo. Digamos que eso va a permitir también acceder a una vida llena de felicidad. Que penséis de otra manera para vivir también de otra manera. Puede ser también algo del pasado que queréis dejar atrás también en lo que es lo sentimental también. Al saliros aquí también, pues puede ser que para muchos de vosotros hay algo que del pasado que pues que digamos que queréis dejar un poco ahí. Que no os afecte tanto, digamos. Pero de todas maneras para muchos de vosotros o vosotras tenéis todo el apoyo, lo que es lo sentimental de vuestra pareja. Esa prosperidad también, tanto lo que es en hacer todo aquello que os apasiona. Y sobre todo ese, en las relaciones sentimentales, todo ese, digamos, ese apoyo y cariño también que tenéis de vuestras parejas. O de vuestra pareja. Bueno, y aquí pues que dejéis estar sobre todo algo que os siga preocupando en el pasado. Puede ser pues tanto en lo sentimental como en lo familiar, pero sobre todo para que podáis seguir avanzando en la vida también. Y pensar, pensar de otra manera para vivir de otra manera, digamos, también. Gracias. Mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje en estos momentos. ¡Gracias!